¡Qué tranza! ¿Cómo anda toda la banda de lo mejor de Fox Sports? Ya saben, aplicando la de ser superhéroes en pijama. Muy cuidados todos desde la casa en el encierro. Ahí está Ros. ¿Cómo anda, Ros? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Sí, ahí aprovechando este encierro, buscando nuevas formas y estrategias para seguir aquí. Pero lo importante es que, obviamente, excelente, aprovechamos la tecnología para podernos enlazar con un gigante, con el máximo goleador de los Tuzos, con ustedes el francotirador, ¡Franco Jara! Muchas gracias a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha sentado esta cuarentena? Y ya me estoy volviendo un poquito loco, pero bueno, tranquilo, tratando de que la familia esté con salud, que es lo más importante en este momento. ¿Ustedes cómo la van llevando? Igual, como dices, tratando de no aburrirnos tanto, de seguir chambiando, de seguir activos. Pero, Franco, ¿cómo va todo? Por ejemplo, en Argentina, ¿qué te han mensajeado? ¿Qué te han hablado? Imagino que debes estar en contacto todo el tiempo allá con tu banda en Argentina. Sí, sí, la verdad que tengo a toda mi gente allá en mi ciudad y la verdad que está muy, muy c****** porque, bueno, todos los días hablo con mi papá, mi mamá, pero yo creo que lo que ha hecho el gobierno hoy en día está bueno, está bueno. Una cuarentena total donde cada persona que sale no tiene un motivo importante, les quitan el auto, van presos, una causa penal, una multa económica. Así que yo creo que esa es una de las formas para que la gente sea consciente de lo que estamos viviendo hoy en día. Claro. Oye, ¿hay algo que extrañes más en específico? No sé, las canchas, tus compañeros, los entrenamientos. Algo que ahorita digas, ay, eso no me había dado cuenta, pero lo extraño mucho. La verdad que sí, uno es convivir día a día. Yo hace de los 15 años que juego el fútbol y no poder hacerlo es como que te falta algo. Siempre hablamos en el grupo con los chicos. Ahora por lo menos nos decimos, nos extrañamos, que no nos vemos tan seguido, pero sí, es la vida nuestra. Estamos conviviendo todos los días con los chicos y que pase esto se pone un poco más difícil de lo normal. Y es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero platicabas, Franco, de las medidas que están llevando la práctica en Argentina. Y me gustaría saber, porque también he leído algunas declaraciones tuyas sobre la opinión que tienes de las medidas tal vez un poco atrasadas, tal vez un poco en el olvido que se están llevando a la práctica aquí en México. Sí, o sea, no es una opinión para perjudicar a alguien ni nada, sino que yo lo veo de esa forma. Obvio que lo más importante es la salud de la gente hoy en día, pero si uno no da un mensaje más correcto, más concreto con lo que está pasando, la gente pareciera que sigue todo normal, que la vida, que la sociedad sigue haciendo su vida normal, sigue habiendo gente en la calle, y eso a lo mejor no es bueno para uno y para todos los demás, porque uno a lo mejor toma conciencia de lo que está pasando y te contras con otra gente que a lo mejor no toma las medidas que estás tomando vos y te contagiás y llegás a tu casa y le pasa lo mismo a tu familia y después ya pasa a ser un problema mayor. Por eso siempre digo que prevenirlo antes es lo mejor. Así es. Oye, ¿cómo te sentiste cuando te mencionabas que acababas de cumplir los 81 goles como el máximo goleador ahora sí que superando al pollo? ¿Qué se siente? Nada, nada. Yo creo que feliz porque uno cuando llega no se espera haber logrado algo tan lindo, pero cuando ya estás cerca la verdad que te propones lograr ese objetivo y más, como te dije, quedando goleador en toda lo que es la historia del club me pone muy feliz porque dentro de todo las cosas se han hecho bien pero como lo digo siempre a lo mejor los logros colectivos, títulos y esas cosas están buenos también pero bueno, esto es algo personal y me pone feliz por eso. Franco, y hablando un poco de tu casa, de Pachuca, o sea, de tu familia futbolística, también han declarado que van a bajar los sueldos de los futbolistas, ¿cómo tomas esto y también cómo es que Pachuca como institución ha tomado justo toda esta pandemia, toda esta cuarentena para obviamente cuidar tanto al equipo como a ustedes, como jugadores? No, no, la verdad que las medidas que se han tomado en respecto al cuidado de los jugadores está bien, por un lado, yo lo de los salarios a lo mejor también está bien por un lado porque la situación que se está viviendo hoy en día ya sea en lo económico se está viendo, los ingresos son diferentes a todos pero como te digo, yo creo que hoy en día lo más importante es que estemos bien, gracias a Dios nosotros dentro de todo podemos tener recursos de quedarnos en casa, de hacer una compra grande pero hay gente que vive al día, que trabaja al día y quitarles ese sueldo o un 20 o un 30% ya es muchísimo para lo que lleva en el ritmo de vida porque hay que seguir comiendo, hay que seguir pagando cuentas y yo creo que se pone un poco difícil al tomar esas decisiones. Oye Franco, y hablando un poco de la cuestión por ejemplo de tu contrato porque me parece que te vas a la Major League Soccer entonces ¿qué va a pasar? o sea ¿vas a esperar a que termine la cuarentena a que venga la cuestión del torneo mexicano para concluir como debe de ser con Pachuca o si se va a postergar esto directamente ya te vas a la Major League Soccer? ¿qué has pensado? ¿qué va a ocurrir ahí Franco? La verdad hermano que es todo un tema es todo un tema porque mi contrato me contrato acá en Pachuca termina el 30 de mayo y donde yo el primero de julio tengo que reportarme con Dallas pero pero he hablado con la gente de Dallas y también Estados Unidos está bastante cab***o está mucho más complicado que México y la verdad que no sé qué va a pasar yo creo que cuando llegue el momento que se reanude todo habrá oportunidad para sentarnos y hablar para ver cómo sigue todo este tema a ti lo que te gustaría me imagino que es terminar bien con Pachuca o qué sería lo que a ti te gustaría que ocurriera digo independientemente de que lo que queremos es que termines bien en la liga te gustaría tal vez no sé terminar de una mejor manera con Pachuca o directamente irte a Dallas a mí me gustaría salir de casa amigo a dar una vuelta no pero de plano pero no yo creo que yo me tengo que ir de la mejor manera es siempre lo que pienso además eres el máximo goleador eres el máximo goleador de Pachuca se te tiene que despedir de la buena manera yo quiero irme de la mejor manera y si tengo que aplazar un poco más para quedarme a terminar el torneo obvio que estoy dispuesto porque es un club que me ha dado la confianza mi familia somos felices aquí en esta ciudad así que que lo mejor de todo es irse de la mejor manera oye ¿cómo crees que debería de acabar este torneo? ¿cómo te gustaría a ti? está difícil la verdad no sé cuáles cuáles serían las medidas pero hoy en día dar un campeón es imposible porque no es como que no tiene sentido eso no les gustaría a los del Cruz Azul no pero a ver ponete mi lugar si nosotros vamos primero ¿no? sería como un campeón de chocolate claro no sé cómo te puedo explicar que empiecen dos fechas y diga el primero sale campeón ¿lo festejarías igual? no obvio no pero por eso no tiene el mismo mérito que si hubieran ganado como tiene que ser yo creo que es una decisión difícil y como viene viene toda la situación esto va a ir para largo va a ir para largo porque se habla de volver en mayo el 20 o no sé cuándo pero yo la veo un poco complicado porque esto va para un tiempito más me parece sí indiscutiblemente lo que estamos viendo igual como que no se definen tan bien pero me gustaría un poco como para la banda que te sigue en Pachuca que te ha visto tanto me gustaría como que recordar es vivir entonces ¿qué recuerdo te llevas de Pachuca cuál es por ejemplo el mejor momento en el que te vas a llevar casi casi imborrable a la tumba Franco no yo creo que los títulos que he logrado acá fueron muy importantes en lo que fue mi paso por Pachuca yo cuando llegué a Pachuca llegué como uno más sin muchos reflectores sin mucha prensa las personas que no me conocen mi personalidad es un poco así tímido humilde siempre trato de llevarme con los míos pero pero yo creo que la final con Monterrey en el título de liga me va a quedar muy marcado el primer gol que convertí en el partido de ida y después también me va a quedar muy marcado la final de CONCACAF con Tigre que también me tocó marcar en la cancha nuestra y otro de los momentos más lindos también fue cuando cuando representamos a México en un mundial de clubes con Pachuca también fue fue algo muy lindo porque fue mi primera experiencia también y esos recuerdos yo creo que son son imborrables oye como killer del área como ultra goleador ¿a qué equipo te gustaba más meterle goles? ah qué buena pregunta yo creo que siempre digo antes de cada partido que me tocaba jugar con estos equipos ya sea Tigre o Chivas siempre como que me tenía esa confianza de que hoy iba a meter gol que hoy me iba a tocar y yo creo que fue uno de los equipos a los que más les convertí a Chivas y a y a Tigres pero a lo mejor no 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 sé si decir que son mis preferidos pero fueron fueron a los cuales les convertí más goles oye ahora que vas a dar ese paso a la MLS ¿qué es lo que más te apasiona de llegar a esa liga? y yo creo que cuando uno cambia de de liga se muda a otro país es toda una unas ganas de ver cómo es la ciudad cómo se vive costumbres llegar a un equipo nuevo también es es bueno para uno y te da toda esa ansiedad de querer llegar y ver conocer experimentar pero hay algo muy cierto yo tengo que llegar a jugar y hacer goles que es lo más importante pero más allá del fútbol es todo un tema porque yo tengo dos niños tengo una familia estoy esperando otro niño más y quieras o no es también un futuro para ellos es una experiencia nueva así que te da toda esa ansiedad y esa incertidumbre de cambiarte de país y otra vida nueva digamos Franco ¿y qué liga tiene como una mejor calidad futbolística? porque mucho se habla de que la MLS tiene como que defensas muy blandas y ahí obviamente tú como killer vas a vacunar a todos los equipos pero digamos desde tu como perspectiva futbolística ¿cuál de las dos ligas tiene una mayor calidad? ¿la liga de Estados Unidos o la liga mexicana? no por supuesto que la liga mexicana yo siempre digo que ningún defensor es fácil yo creo que en Estados Unidos los defensores son más aguerridos más de gimnasio de fuerza de choque y a lo mejor uno como extranjero o los argentinos somos más de otra forma de vivirlo y por eso a uno a lo mejor le cuesta un poco menos la adaptación y a otros un poco más pero yo creo que la liga mexicana tiene ese plus que cualquiera le gana a cualquiera no hay ningún favorito hay jugadores de renombre que han jugado en Europa en clubes muy importantes y eso lo hace una liga competitiva indiscutiblemente pero bueno si perdemos jugadores como tú no sé qué tan competitiva sea en el futuro pero como eres un mega ultra killer como eres un rey del área vamos a aplicar el bote pronto Franco te vamos a dar dos opciones y tú de bote pronto tienes que hablar tu subconsciente tienes que elegir una de las dos opciones ¿estás preparado Franco? mira que se puede cortar si es muy difícil se puede cortar qué buena técnica nos pagamos qué raro por favor Ross empiezas tú Ross no puedo salir de casa y en internet no lo estoy pagando así que puede hay que apurarnos entonces para que se vaya Franco empezamos Messi o Maradona Messi MLS o Liga MX Liga MX equipo que más odiaste en la Liga MX que más odié ajá el que más América 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 Monterrey empanada empanada argentina o pastes empanada argentina lo mejor de México Pachuca venga ¿quiénes son más criticones? prensa argentina o prensa mexicana? prensa argentina obvio ok red social ¿qué más te guste? ¿Twitter o Instagram? Instagram lo primero que le ves a una mujer ¿cara o cuerpo? cuerpo la pensó un poco ok me la hiciste difícil ahí mejor jugador mexicano ¿qué viste? Chucky ¿y el rival más difícil al que te enfrentaste? ay en América y como jugador ¿cuál es el jugador tal vez rival más complicado que te tocó? que me haya marcado a mí hay muchos pero pero hay un poco más agarrido otros que te pegan otros que te chocan yo creo que Nico Sánchez de Monterrey me es bastante difícil vaya que sí ¿y algún jugador pero cuando tú estabas chico que te inspiró a ser jugador? Maradona nada más el grande el Diego oye sé que tienes pocos datos y poco celular Franco ya vamos a terminar nada más que estamos siempre cuando nos estamos aplicando el Refri Challenge entonces queremos saber qué es lo que Franco Jara guarda en su refrigerador en esta cuarentena entonces llévanos a tu refri Franco llévanos a tu refri por favor o sea te voy a mostrar un lugar secreto mío que no es el refri secreto mejor aún mejor aún a ver pero lo voy sacando de a poco lugar secreto de Franco Dios mío a ver ya le puso suspenso aparte vamos visitando toda la casa es que sí no digan nada pero a ver a ver a qué rico ¿qué tal? ahora eso es la verdadera eso es la verdadera pandemia ese es el verdadero coronavirus este es el verdadero secreto ¿quién es lo más importante para aguantar esta cuarentena? mi mujer pobre me tiene una paciencia porque quieras o no para nosotros es difícil uno no está acostumbrado a convivir todas las 24 horas del día con la familia uno con el fútbol a lo mejor tiene muchos viajes mucha hora de entrenamiento descansamos y es como que ahora hay momentos donde me levanto bien hay momentos que sale mi otro yo hay momentos que no grito y hay momentos que grito con los nenes así que que es todo un tema es parte de pero mira lo que no nos destruye nos va a hacer más fuertes tenemos que despedirnos franco gracias por la plática gracias por tal vez concluir con algún mensaje que le quieras dar a toda la banda de Pachuca a todos tus seguidores y como dices tomarlo en serio porque esto no es un juego y el chiste es cuidarnos entre todos No, no muchas gracias a ustedes porque yo creo que que al fútbol lo estamos extrañando no solo los que trabajan en el periodismo sino los que vivimos de esto se extraña jugar se extraña el ambiente la gente y ojalá todo esto pase pronto y sea sea solo un mal tiempo que hemos vivido y logramos superarlo todos juntos así que desde mi parte a toda la gente ya sabe que cualquier ayuda que uno pueda darle y brindarle pero la única ayuda que hoy tenemos es quedarnos en casa y tratar de estar bien la familia así que mandarle un saludo a ustedes dos que pasen una linda tarde y ojalá pronto nos volvamos a hablar gracias Franco muchas gracias y más por crear conciencia no gracias a ustedes un abrazo a la distancia ahí está Franco Jara desde Pachuca tú eres orgullo cuna del fútbol gracias Franco un abrazo hermano gracias chau 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 Gracias.